Buenas tardes, Paris Seniors. En un esfuerzo por reducir la propagación del coronavirus y por la seguridad de nuestra comunidad en personas mayores, el Centro de Personas Mayores de la ciudad de Paris permanecerá cerrada al público hasta el nuevo aviso. Sin embargo, continuaremos brindando servicios de nutrición en compañía con la Asociación de Servicios Familiares al proporcionar almuerzos a aquellos residentes que están inscritos en nuestro programa de almuerzos nutricionales los martes, miércoles y jueves de 11 y media de la mañana a una de la tarde. El almuerzo se distribuirá en el estacionamiento del Paris Senior Center. Este servicio es para todos los residentes mayores de 60 años y inscritos en nuestro programa de almuerzos FSC. Si no es un miembro registrado de la FSC, aún puede pasar con nuestro centro con su identificación y juntos determinaremos si es elegible para inscribirse en el programa y recibir almuerzo. Para obtener información sobre comidas confinadas en el hogar, llame a la Oficina de Aging al 1-800-510-2020. Llame al Centro para Personas de Tercera Edad de Paris al 951-657-7334 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Gracias por su atención.